Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocaré el idilio de las azules horas en los tristes momentos cuando mi alma te añora evocaré el idilio de inolvidables horas te buscarán mis manos te buscarán mi boca y aspiraré en el aire como un olor a rosa cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocaré el idilio de inolvidables horas en la penumbra triste de mi pequeña alcoba cuando una tibia tarde te acariciaba toda te buscarán mis manos te buscarán mi boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras te vacías de solo la amenaza de asombras cuando un olor a rosas cuando un olor a rosas light como un olor a rosas cuando una tibia me envolverán es addos adelante dentro pero unas sombras de asombras cker perobeat manos por Gracias por ver el video.